La coincidencia es un concepto de la realidad no medible particularmente asombroso. Ve a ser realidad no medible como aquellos eventos e incidencias que hasta hoy no pueden ser medidos por métodos físicos ni científicos. Y cuanto menos causalidad tenga de por medio, la coincidencia puede ser simplemente increíble. La historia nos ha dejado ejemplos de causa sin causa que podemos rememorar de vez en cuando, sobre todo para no olvidar lo fascinante y extraño que es este mundo. Corría el año 1974. Nos ubicamos en la fábrica de dulces Pepperite Farm en Pensilvania, Estados Unidos, cuando uno de los trabajadores de la planta falleció al caer accidentalmente en un tanque de chocolate líquido. Su muerte fue lenta y atroz, y es de suponer que ninguno de sus familiares y amigos jamás querrían que su nombre quedara vinculado alguna vez con el maldito chocolate. Pero resulta que aquel obrero se llamaba Robert C. H. Hershey, el mismo apellido de la famosa familia Hershey, fundadora de la compañía de chocolates más grande y antigua de Estados Unidos en la misma ciudad. El escritor Mark Twain nació en noviembre de 1835, en el mismo momento en que el famoso cometa Haley, un cuerpo celeste grande y brillante que orbita alrededor del sol cada 75-76 años en promedio, fue visto desde la Tierra. El literato norteamericano, quien se estaría famoso por sus libros Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, tuvo una especie de premonición durante su vida adulta por la que les aseguró sus amigos y conocidos. Yo nací durante la última vista que el cometa Haley hizo a la Tierra, y también me iré con él. Unas palabras que muchos tomaron como broma y olvidaron con el tiempo. Hasta que, en efecto, Twain falleció por muerte natural el 22 de abril de 1910, en el preciso instante en que el cuerpo celeste fue visto de nuevo desde la Tierra. El reputado psicólogo suizo Karl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, se encontraba una vez atendiendo a un paciente en su consulta, quien le contaba en su momento que había tenido un sueño en el cual alguien le daba un escarabajo dorado. Jung relata, en el momento en el que ella me relataba esto yo me encontraba sentado de espaldas a la ventana cerrada. Subitamente oí un ruido detrás de mí como un suave golpeteo. Me volteé y vi un insecto volador golpeando contra el vidrio de la ventana. Abri la ventana y el insecto entró volando. Aquella criatura resultó ser la analogía más cercana a un escarabajo dorado que puede hallarse entre nuestras latitudes. Un ejemplar de la especie cetona aurata que, contraria a sus costumbres, había sentido la urgente necesidad de entrar en un recinto oscuro en ese momento. Debo admitir que nada similar me ha ocurrido antes o después, y que el sueño de esa paciente de algún modo forma parte de mi realidad. La novelista norteamericana Anne Parrish se encontraba en una tienda de libros usados en París cuando se topó con uno de sus libros favoritos de la infancia, Jack Frost y otras historias. Además, en una edición idéntica a la que había tenido cuando niña. Se lo mostró a su esposo emocionada. Este, al revisarlo, notó que en la contraportada estaba escrito el nombre de Anne y la dirección de su casa. Era el mismo libro que se había reencontrado con su dueña, ya de adulta a medio mundo de distancia. Es muy común que las personas deseen que al morir sus restos regresen al lugar donde nacieron. Pero para el actor canadiense Charles Francis Cowland, esa travesía se hizo por pura casualidad. El autor nació en la isla Príncipe Eduardo, pero murió en Galveston, al sur de los Estados Unidos. En 1998, un huracán en la zona rasó el ataúd donde reposaba hacia el mar, para luego ser encontrado a muchos kilómetros, justo en la isla donde nació. Nick Wheeler y Amy Maiden parece ser una de esas parejas destinadas a estar juntos. Poco tiempo luego de casarse, mientras organizaban las cosas en su nuevo hogar, descubrieron una foto en la que aparecen ambos cuando eran niños. En un viaje a la playa y con sus respectivas familias, y a sólo unos metros de distancia. Nadie se imaginaría que 11 años después se conocerían y enamorarían. La narración de Arthur Gordon Pym fue la única novela que escribió Edgar Arambeau y fue publicada en 1838. En el relato, cuatro sobrevivientes de un naufragio que iban perdidos en un bote, decidieron matar y comerse al grumete Richard Parker. En 1884, 46 años después, la embarcación migonete se hizo sobró y cuatro tripulantes lograron escapar en un bote. Eventualmente, tres de los sobrevivientes acordaron comerse al más chico. Así es, al grumete Richard Parker. En 1914, una mujer dejó una placa de película en una tienda fotográfica de Estrasburgo para que revelaran una foto de su pequeño hijo. La guerra estalló y la mujer se mudó a Frankfurt, a más de 150 kilómetros de distancia. En 1916, compró otra placa fotográfica para una foto de una hija recién nacida. Cuando la foto fue revelada, apareció superpuesta la imagen de otro niño. Viendo la detalle, comprobó que se trataba de su otro hijo. Había adquirido la misma placa que había perdido en 1914. Paul Auster cuenta que, en una ocasión, su mujer le lanzó dinero por la ventana para que comprara no sé qué cosa. Cada vez que lo recuerda, el escritor puede ver con claridad fotográfica la imagen de la moneda volando por el aire, como si la moneda formase parte de un sueño recurrente. Al final, la moneda chocó contra la rama de un árbol y rompió la trayectoria que iba hasta la mano de Auster. El escritor se agachó a buscar la moneda entre la horasca, pero no la encontró. La moneda de 10 centavos se había esfumado para siempre. Ese mismo día, Auster asistió a un encuentro de béisbol en el Shea Stadium. Hacía mucho viento y, mientras esperaba que abriesen el estadio, se refugió para poder encender un cigarrillo. A sus pies encontró una moneda de 10 centavos. Se agachó y la acogió. Por absurdo que pueda parecer, tuve la certeza de que eran los mismos 10 centavos que había perdido en Brooklyn esa misma mañana. Si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido del canal. Un saludo y enorme agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!